Y continuando con la información, vamos a mostrar cómo ha quedado la plaza. Una plaza que ahora está liberada, estaba ocupada por piqueteros, luego de reiteradas denuncias de vecinos que planteaban ante el municipio que movimientos sociales venían usufructuando este lugar público. Claro, los baños, los baños de la plaza, sí, 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 eran ocupados. El intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, con el acompañamiento unánime de todo su equipo municipal de trabajo, ordenó justamente la inspección y el posterior desalojo de los baños que pertenecían a la plaza 25 de mayo y que estaban siendo utilizados como depósitos de cubiertas, palos, banderas, y es lo que estamos viendo justamente en imágenes. Las imágenes son increíbles, la denuncia ya está en curso, un movimiento social fue desalojado de los baños de la plaza 25 de mayo, ya que estaba utilizando de manera incorrecta estas instalaciones que son para el público y luego hacía para depósito de elementos piqueteros. Reiteramos, y en las imágenes están cubiertas, palos, tacuaras, carteles, combustibles, todos eran custodiados por personal del movimiento. Dueños de lo ajeno incluso intentaron frenar al personal municipal que debió recurrir al apoyo policial para proceder con el desalojo y limpieza de estos baños. Ya luego de las reiteradas denuncias de los vecinos por una situación sumamente irregular, se hicieron presentes efectivos o empleados municipales para poder limpiar el lugar, sacar a quienes estaban ocupándolo de manera incorrecta. Bueno, esto se hace en complicidad con gente del mismo municipio, o con gente de la administración anterior. Por eso nos llama la atención siempre cuando vemos la cantidad de cubiertas, de gente que viene de los barrios, movimientos sociales, no quiero poner a todos en la misma bolsa, pero no puede ser que en los sanitarios se encuentren cubiertas, combustible, nata, alcohol. Esto es una vergüenza. Estoy seguro que en la plaza España pasa lo mismo, en la de 12 de octubre lo mismo, porque uno va con sus hijos y siempre están tomados los sanitarios. Es difícil ocupar los sanitarios. Así que, señor Intendente, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sabemos que está en una interna municipal, no sabemos que está en una interna municipal. Usted puede aceptarlo o no aceptarlo, considerarlo o no considerarlo. A usted la gente le eligió para defender los derechos de los ciudadanos de resistencia. Y los derechos de los ciudadanos de resistencia son los derechos de los niños también de resistencia que quieren ocupar la plaza. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza y tiene que ir hasta el fondo, hasta el hueso, y hacer las denuncias correspondientes que creo que de esto se han hecho, y detener a los responsables, a estos imberbes, detenerlos. Y la justicia tiene que actuar. No tiene que haber complicidad de esto. Porque esto se produce, estos depósitos se producen porque hay complicidad. Porque hay complicidad y porque hay intereses políticos. Vaya hasta las últimas consecuencias, señor Intendente Gustavo Martínez. Para eso la gente le eligió.